Bienvenidos a la sesión número 1 que hace referencia a los entornos híbridos y estrategias de adaptación. Para empezar a hablar entonces de formación híbrida debemos primero definir qué es una experiencia y qué hace referencia a este tipo de término. Por ejemplo, para hablar de experiencia hablemos un poco de ambientes educativos. Álvaro Galvis Panqueva nos nombra cinco características principales que debe tener un ambiente educativo, sea presencial o sea digital. Primero nos habla la interacción, entendiéndolo como esa comunicación en doble vía que debe haber entre los elementos o factores que hacen presencia en un contexto educativo, en este caso entendido como docente y estudiante. Cuando yo logro una comunicación en doble vía o recíproca estoy hablando de este término. Segundo, interacción. La interacción hace referencia a todas esas instrucciones que debemos dar en un aula de clase para que un estudiante desarrolle alguna actividad o una acción formativa. Tercero, creatividad. ¿Qué hago yo para fomentar la creatividad dentro de mi aula de clase para que el estudiante pueda fortalecer esta habilidad? Cuarto, colaboración. La colaboración entendida entonces como ese tipo de aprendizaje que está enfocado a construir conocimiento de manera colaborativa o con el otro, donde yo puedo llegar a unos acuerdos mutuos y a unos significados compartidos. Y quinto, puedo hacer referencia entonces a ese conjunto de elementos que me crean una clase integral y esa clase integral hace que mis ambientes educativos sean mucho más innovadores. Entendiendo esta innovación como la adaptación de algunos elementos que yo reconozca dentro de mis modalidades presenciales, virtuales o a través de metodologías como el M-Learning que me permite a mí crear unos espacios o unas experiencias de aprendizaje mucho más satisfactorias y emocionantes para mis clases. Así pues, hablamos que la experiencia educativa es una acción que busca la reflexión, que busca la emoción, que busca el factor sorpresa dentro de mis clases para poder llegar a una experiencia con estos mismos. Así entonces es que cuando hablamos de estrategias de adaptación lo que yo hago es pensar en todas esas ideas didácticas o planeaciones que puedo ejecutar en un contexto determinado y ahora voy a pensarlo de una manera en la que el estudiante tanto virtual como presencial que voy a tener al mismo tiempo pueda vivirlo y pueda tener una socialización del conocimiento o una retroalimentación inmediata frente a los procesos educativos. No es una tarea sencilla, sin embargo en este curso, en esta sesión vamos a empezar a reflexionar y hablar un poco sobre cada uno de estos conceptos que son base para el desarrollo de espacios de formación híbridos.